Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. No puedo creer lo que me está pasando. Van 5 días que estoy en este lugar. Te voy a contar lo que me pasó antes y cómo es que llegué aquí. Era una tarde normal en el trabajo. Un amigo me preguntó que si había visto la serie llamada El Juego del Calamar. Yo le dije que no la conocía. Me enseñó algunos memes de la muñeca que estaban muy de moda en Facebook y me dijo de qué se trataba. Me contó un poco de la serie y me dijo que me la recomendaba mucho. Yo le dije que la veré cuando sea posible. Después de terminar la jornada laboral nos quedamos charlando un rato más de cosas del trabajo. Tras eso cada uno se fue para su casa. Llegando a mi casa recordé la serie que mi amigo me había dicho, ese día no tendría mis dos primeras clases, por lo que tendría tiempo de sobra para ver al menos tres episodios de la serie. Comencé a ver los primeros capítulos, y al día siguiente había terminado de verla por completo, me había gustado bastante tal como mi amigo me lo había dicho. Me gustó tanto que podría ser una de mis series favoritas de la vida. Dos días después, me encontraba viendo vídeos en mi computadora cuando de repente un mensaje llega a mi celular. Según este, un nuevo episodio del juego del calamar sería estrenado ese mismo día, en punto de las 12 de la medianoche. Me quedé totalmente extrañado ya que en primera no tendría por qué recibir alguna notificación de Netflix ya que ellos no hacen eso. Además la serie había aclarado que el episodio número 9 era el final de su temporada. Pero más que seguir haciéndome preguntas me emocioné, ya que bueno al ser una gran serie solo quería esperar a ver ese episodio. Le mandé mensaje a mi amigo y me dijo que también había recibido el mismo mensaje que me llegó a mí. Tras esperar algunas horas, ya eran 11, 50 de la noche, cuando me senté en mi sofá y encendí mi televisor. Abrí la aplicación de Netflix y seleccioné la serie El Juego del Calamar. Apenas dieron las 12 en punto, un nuevo episodio aparece debajo del número 9, este no tenía el número 10, solo decía la palabra estreno. Cuando le di click al episodio llegó una notificación que decía. ¿Estás seguro que quieres ver el episodio? Si es así no hay marcha atrás, tendrás que ver el episodio completo. Le di aceptar, fue un grave error. Cuando empezó el episodio comenzó con la típica intro tras un breve resumen del episodio anterior. Mencionan el nombre del episodio, el cual se llama El Juego Siniestro. Un nombre un tanto raro, ya que no habían puesto nombres referentes a los juegos en los otros episodios. Aparece Seon Heung caminando por un callejón después de que habló con el reclutador que le dio a la tarjeta de invitación. Esta vez enfocan la tarjeta con el número, pero ese número tan solo era el 666. Después apareció la camioneta que recoge a cada participante. Y el sujeto dentro de la camioneta era alguien con una máscara distinta a la que los soldados de la serie traen. Se puso la pantalla en negro y apareció un cartel que decía 7 horas después. Al momento que se quitó el cartel y que la pantalla vuelve a dar brillo. Seon Heung despertó y apareció en la habitación donde duermió en los episodios anteriores. De repente Seon Heung se queda asustado y dice. No, 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 no otra vez. Apareció el líder, aquel de la máscara negra y le dice. Hola cuánto tiempo he jajajajaja. Seon Heung le pregunta, ¿y ahora qué quieres de mí? Él dice, quiero que juegues otro juego con alguien que de seguro lo conoces. ¿Y de qué trata? Se trata sobre de elegir quién merece más la vida. Seon Heung dice, ¿y quiénes son? ¿De quién se trata? En este juego hay dos personas. Una de ellas es tu hija, y el otro la chica a la que trataste de proteger, y creíste que ella había muerto. Bueno, estabas en un error, ella no murió, fue salvada antes de morir porque queríamos que participaras en el último juego. Seon Heung grita, ¿cómo puedes hacerme esto? Eso no importa, lo que importa es que tú decides quién merece vivir. Lo que debes hacer es presionar uno de los dos botones que tendrás frente a ti. El botón que presiones será a quien dejarás morir, la otra se salvará. Muestran flashbacks de los momentos que han pasado anteriormente durante 10 minutos. Heung, desesperado y triste por tener que matar a alguien más, presionó el botón de la chica Zebjok. Al presionarlo ella murió cayendo a unas sierras que había debajo de ellas. Cuando cayó salpicaba demasiada sangre tanto en pantalla como por todo el lugar. El líder le dice, felicidades has elegido salvar a tu hija y después la pantalla volvió a ponerse totalmente negra. Mostró otro cartel que decía 7 horas después. Volvió todo a la normalidad y el episodio terminó con Heung dejando a su hija con su mamá, y mostrando los mejores momentos que ha pasado junto a ella. Aparecen los créditos normalmente pero las letras en lugar de ser de los creadores en letras de Corea del Sur, salen filas con el número 666. Estaba por quitar el episodio porque solo sobraban créditos por ver. Cuando el líder aparece en toda la pantalla de mi televisor, aquella persona me hablaba en un español apenas poco entendible, pero dijo mi nombre y mi edad, también mi fecha de nacimiento. Yo quise apagar la televisión pero era imposible, hasta que por desesperación la rompí con un bate. Me fui a la cama pensando que solo era una alucinación. Le hablé a mi amigo y me dijo que también vio lo mismo, pero que aquella persona le dijo su nombre y su edad de él. Tal vez era una broma de Netflix con los datos personales que le das cuando te suscribes. Sí, debe ser eso, le dije. Le colgué y dormí. Cuando me desperté estaba en la habitación de la serie con 455 personas más. Mi amigo estaba ahí, un montón de personas más quienes aseguraron ver el episodio sin saber que estaba pasando. Desde ese momento he sido obligado a jugar cada juego de la serie. He visto morir a muchas personas y ahora estamos a punto de jugar otro juego más. Tan solo sobramos 18 personas y yo, mi amigo está muerto, ya no quiero estar aquí. Les informo esto desde un celular que pude robar, pero pronto se acabará mi batería. No sé si salga de esta, pero les tenía que advertir porque no deben caer en lo mismo que yo. Por favor, no vean ningún episodio de la serie cuando pasen de las 12 de medianoche. O se arrepentirán. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video